El joven conocido como el Wandy trepó a los techos y logró lanzar una remera que recibieron los participantes. En medio del furor por la edición 2022 de Gran Hermano, en las últimas horas trascendió que un intruso, un popular tiktoker conocido como el Wandy, quien es conocido por ingresar a eventos o colarse en lugares, logró entrar a la casa más famosa del país y se grabó colándose en la casa. El joven se filmó trepando por las paredes hasta llegar a divisar el patio de la casa de Gran Hermano. Gente, no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Gente, tiro la remera y me tengo que ir rajando, ¿sí? Desde allí les tiró una remera con su nombre. Ante esto, el canal cortó por unos instantes la transmisión y después volvió a la normalidad, tras comprobar que todo estaba bien.